morning fox miren si su carro comienza a sonar así mire quiere decir esta parte que está chocando la de aquí lo ven aquí este fierrito ok ya se captó gastando las pastillas de freno hay que cambiarlas y para eso ya tenemos aquí miren o sea quiere decir que esto ya está chocando porque ya están delgadas pero mire que tenemos aquí ok aquí están las partidas miren el grueso el tiempo de cambiar pastillas de freno